Hola, me llamo Juan Ansem Pérez y soy de la agencia Tu Comercial Digital. Me dedico al marketing digital directamente desde hace cuatro años y soy un profesional de las ventas desde hace más de 20. Hoy os voy a hablar de marketing digital y de cómo os va a ayudar a que vuestros negocios vayan a un siguiente nivel. El poder del marketing digital es que os brinda unas herramientas que no existen en otro término para llevar vuestros negocios a un siguiente nivel tanto de ventas como de crecimiento. ¿Cuáles son estas herramientas? Por supuesto que la primera y la más importante es el alcance global. Podéis llegar con vuestro negocio a cualquier parte del mundo y a cualquier persona que tenga un dispositivo electrónico. ¿Cómo? Pues bueno, hay ciertas estrategias como el posicionamiento SEO que aparezcáis en buscadores como Google y después las publicidad online, la publicidad online con la que podéis llegar a cualquier persona que tenga un dispositivo electrónico. La siguiente herramienta es la personalización de la publicidad y la segmentación de los públicos. ¿Esto qué quiere decir? Lo siguiente, nosotros podemos elegir un determinado público con una determinada edad, con unos determinados intereses y crear una publicidad que sea, que seduzca justo a ese solo perfil de personas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ponemos una valla publicitaria en una carretera lo va a ver un montón de gente y voy a tener que hacer una publicidad con un carácter muy amplio. Si yo, por ejemplo, elijo a unas personas que están entre 45 y 55 años y les muestro una publicidad específica, con unos gustos específicos para esa edad, seguramente seré mucho más empático y esa persona decidirá tomar acción y comprar mi producto o servicio de una manera mucho más fuerte. La siguiente herramienta es la medición y el análisis en tiempo real. Volvemos al ejemplo anterior, si yo pongo una valla publicitaria solo podré saber con el tiempo si he tenido más ventas o no, pero tampoco tendré la seguridad de si he vendido más por esa valla publicitaria. Con el marketing digital y la publicidad online voy a saber en cada momento cuánto estoy convirtiendo de esa inversión en ventas. ¿Por qué? Porque voy a saber exactamente qué grupo de personas me está comprando más y qué grupo de personas me está comprando menos. ¿Qué puedo decidir día a día dónde restar inversión, dónde me compran menos y dar esa inversión en publicidad online hacia esos grupos de personas que me están comprando más? Un caso de éxito importante, un caso de éxito importante que nosotros tenemos en nuestra agencia es el de una joyería. Una joyería que es offline. Por ejemplo, nos encontramos a pie de calle una joyería. Esta joyería no vendía online y tenía unas redes sociales muy apagadas. Aumentamos el contenido, le dotamos de mucha más actividad a nivel digital en redes sociales y le creamos una tienda online. De pasar de vender a pie de calle ha pasado a tener mucha más relevancia a nivel local y además ha pasado a vender online a nivel nacional. Es algo que hace tres años no barajaba en su estrategia y que gracias al marketing digital lo ha conseguido. Si tenéis alguna duda al respecto o queréis hacernos cualquier tipo de consulta nos podéis encontrar en www.tucomercialdigital.com, mandarnos un correo electrónico a info arroba tu comercial digital punto com o encontrarnos por redes sociales y mandarnos un mensaje directo. Estaremos encantados de ayudaros con vuestro negocio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!